Y un cortejo fúnebre pudo acabar en tragedia en Huachipa. El vehículo que trasladaba el féretro se incendió causando alarma. Mientras recorría el camino hacia el cementerio de Huachipa, una carroza fúnebre ardió en llamas. El siniestro se originó debido a un cortocircuito de la batería del vehículo, por lo cual se prendió a la altura del cruce de las calles Tucanes y Cisnes cerca del mediodía. Pese a que no contaban con la indumentaria de protección de vida, el personal de Serenazgo decidió actuar. Y arriesgando su vida, apagó el incendio gracias a una cisterna de agua. Una vez aplacado el fuego, se procedió a la desinfección de la zona, ya que el vehículo de la funeraria San Isidro trasladaba a un fallecido por COVID-19. Bueno, ya fue controlado el siniestro del carro fúnebre, con el apoyo personal de Serenazgo de Santa María de Huachipa.